¡Requenoso! ¿Sabes? Te quiero con el enamorado Es lo que siento, lo que voy a esperar Y es el descanso que me hace perder la calma ¿Sabes? Que te quiero con el enamorado O sea, te quedas invertida Como un cero sin dudas Te muerto en la vida Hasta que llegaste bien ¿Sabes? Que te quiero con el enamorado ¿Sabes? Que te quiero con el enamorado En cada día Te quiero más Y más Y más mi amor ¿Sabes? Que te quiero con el enamorado 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 Con el alma enamorada Con el alma enamorada